Acá va Moria Del jurado del bailando a la cárcel de mujeres Abogado paraguayo de la diva, me echaron por whatsapp Ya cobré los honorarios, pero mis colegas carroñeros me dejan con una mala imagen La culpa no es de Moria, supongo que esta tarde queda en libertad La culpa no es de Moria